¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 en la que están poblaciones vulnerables? Sí, como en toda ciudad sí existen niños que están en etapa vulnerable. Nosotros estamos para eso, para defender el derecho de los niños, en lo que es su presión de alimentos, en los padres que tengan un régimen de visita para que el niño tenga la presencia paternal o maternal, en el tema de tenencia también, en un acta de conciliación. Y también vemos el tema de riesgo. Cuando los niños están en riesgo, evaluamos, hacemos un seguimiento y luego determinamos una resolución. Ok, listo. Muchas gracias, señor Robert. Y estas son las actividades que se vienen realizando por el Día del Niño aquí en la ciudad de Chimbote. Pasamos con ustedes. Adelante, compañeros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!